Bueno, muy bien, nos vinimos en esta linda tarde aquí al Camping de Estía, donde está el Secretario Gremial a nivel provincial, Silvina Scacheri, obviamente, bueno, que ya todos la conocemos, y además también el... Director Médico. Director Médico de Ospía. Bueno, obviamente, un día muy especial, muy importante, donde hoy por la mañana, por lo menos, se llevó un acto con autoridades presentes, donde presentaron algo importante. Bueno, ustedes me van a contar específicamente de qué se trata. Bueno, lo que presentamos fue la aplicación de Ospía, que todos los compañeros la recibieron hoy en la reunión, en la charla, y ahora en la tarde la vamos a seguir dando acá en el Camping para los que vengan, sábado y domingo también, y después la van a tener todos por el WhatsApp, por Facebook y demás. Una aplicación de Ospía Provincia que se baja por el Play Store y ya la pueden tener ahí, descargar los perfiles de los compañeros y los perfiles de toda la familia. Y a partir de ahí buscar médico, más adelante sacar el bono y hacerlo con el token, sacar el recetario, y todo dentro del consultorio médico ya sin ir a buscar los papeles como iban a la delegación. Bueno, esto es un momento importante, sobre todo para facilitarle al afiliado su receta o su visita médica. Sí, sí, por supuesto. Nosotros como trabajadores, como sindicato, que somos los que también controlamos nuestra obra social, estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que pudimos lograr. Esto es un avance muy importante porque estamos poniendo nuestra obra social, la obra social de los trabajadores, al nivel de cualquier otra obra social que está en la avanzada o incluso hasta de las prepagas. Perdón que interrumpa, ¿habrá algún cambio en las cartillas, por ejemplo, o cuando algún profesional se baja o está dentro de la cartilla, suben directamente, trabaja la aplicación de manera rápida? No, yo contesto, la cartilla digital está en tiempo real. Todo prestador que se dé de alta en el sistema automáticamente al minuto aparece en las aplicaciones que tienen todos los beneficiarios. Así que trabaja en tiempo real con el padrón, el beneficiario tiene que estar empadronado para aparecer en la aplicación, tiene una credencial virtual que puede reemplazar a la credencial plástica o pueden convivir las dos opciones para el que no tiene el manejo del celular. Así que estamos contemplando todas las opciones. Yo quiero resaltar el trabajo conjunto del sindicato principalmente y la obra social de la mano, siendo uno en un proyecto superador y que pone a OSPI a la obra social de industria de alimentación a nivel de las mejores obras sociales del país. A eso iba también, porque claro, la cuestión digital es muy práctica, muy linda, todos la usamos obviamente, pero hay casos que todavía cuesta un poquito más, o sea que se va a poder seguir usando la tarjeta magnética. Contempla las dos opciones, para el que quiera la opción digital, la tiene a disposición, le damos un contorno de accesibilidad de prácticamente estar 24 o 7 conectado con la obra social y para el que no quiere usar la credencial virtual puede usar la credencial plástica, no hay ningún tipo de problema. Muy importante trabajar en conjunto con el hospital, nuestro querido hospital que siempre nos está ayudando, la clínica Salto, todos los médicos que se van a adaptar obviamente al nuevo sistema y seguir trabajando con las mejores prestaciones a nivel provincial y nacional. Para la familia y la alimentación, este es un avance muy importante y para seguir creciendo, ¿no? Junto a la solidaridad y la unión de los compañeros. Silvina, vimos que hoy en el acto, por ejemplo, tuviste mucho acompañamiento de autoridades locales, eso, digo, siempre están presentes y acompañando al sindicato. La verdad que sí, nos estuvo acompañando el intendente, Mirna Rebotaro, todo el círculo médico. Bueno, es importante para nosotros porque es el crecimiento, nada más y nada menos que 1.200 titulares, somos más de 4.000 dentro de la obra social en Salto y para Ospía todo eso lo hace bien porque a la hora de la urgencia y la emergencia somos todos unos. Entonces quiere decir que el bono en formato papel se va a terminar. Se va a ir terminando pero despacito, así los compañeros se pueden ir adaptando, la familia, ¿no? Todos. La realidad que es una etapa de transición ahora. Entra la app en periodo de prueba y va a estar en transición funcionando los dos sistemas, en cosa de no generar ningún conflicto con ningún beneficiario. Porque tenés gente que no está familiarizada con el manejo del celular y dice, no, yo quiero seguir manejando el bono. ¿Se entiende? Y un proyecto que es a largo plazo. Las próximas funcionalidades de la aplicación va a ser el bono con el token, sacar turnos en los prestadores propios directamente de la app, el manejo del reintegro directamente de la app, que hoy prácticamente se maneja a través de mail, así que va a ser también digital y hacer el seguimiento del reintegro de su propia historia clínica y de las autorizaciones que soliciten. Así que un gran logro del Sindicato de Industria de Alimentación, de toda la comisión directiva, porque sin el apoyo de la comisión directiva y del secretario general Víctor Burgo, no podríamos hacer esto. Así que agradecerle a toda la comisión directiva. A nivel gremial, digo siempre con respecto a los trabajadores, por ejemplo, cuáles son las expectativas que se han puesto para este año 2023. Bueno, nosotros con respecto a los trabajos que venimos haciendo, que son muchísimos, pero dentro de eso esencialmente tenemos como meta mejorar nuestros convenios colectivos de trabajo, adecuarlos, adaptarlos y por supuesto el tema salarial, que es un tema que nos tiene ocupados siempre, porque lamentablemente las cosas siempre están más adelante que los salarios, siempre van, como dicen muchos compañeros, los precios suben por ascensor y los salarios por la escalera, así que eso nos tiene bastante atareado, pero bueno, venimos dentro de todo trabajando bastante bien con eso, no digo que supere la inflación, pero estamos ahí, estamos trabajando para eso, para superar la inflación y recuperar el salario de los trabajadores de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Es una preocupación entonces el nivel inflacionario que estamos atravesando? Sí, sin duda, yo creo que hoy por hoy la problemática más importante que tenemos los trabajadores con respecto al poder adquisitivo del salario es los constantes aumentos en los precios de los comestibles principalmente, pero en general todas las cosas aumentan muchísimo y bueno, esperemos que este año se pueda ir disminuyendo la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario de los compañeros. ¿El reclamo es específicamente a la patronal o al Estado también? No, yo creo que acá hay un combo de cosas, las patronales y los que producen en la Argentina por ahí están un poco pasándose con el tema de los aumentos en los bienes, pero también el Estado creo que tiene que poner un poco de freno a estas empresas, creo que no es tan difícil controlar la situación, no son tanta cantidad de empresas, con que controlemos 10, 15 empresas se controla el precio de la Argentina. Y bueno, esperemos que eso lo podamos lograr, o que lo pueda, mejor dicho, lograr el Estado y los trabajadores podamos recuperar el salario. Una de las medidas que se han tomado, bueno, otras se vienen tomando desde hace muchísimos años, que son precios justos, precios cuidados, van cambiando el nombre, pero es lo mismo. Por último, ahora se ha, bueno, ya divulgado y compartido que van a imprimir, por decirlo de alguna forma, billetes más altos. ¿Esto soluciona la situación? No, no, creo que esto no va con respecto al tema, esto lo que dice es que la inflación fue alta, que las emisiones fueron bastante, por eso se van a aumentar el volumen de los billetes, pero eso no es una solución, creo que eso es algo que el Estado lo hace, porque hoy por hoy un billete de 100 pesos no es nada y cuando vos tenés que pagar tenés que ir con un montón de billetes y no es lo que está bueno, digamos. Así que para nosotros eso no es lo más importante, lo importante es que se frene la inflación, como te decía recién, y la recuperación del salario y que los trabajadores puedan volver a tener un mejor stand de vida y no ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Hay fecha de nueva paritaria? Sí, sí, lógico, nosotros tenemos 6 convenios y los 6 convenios tienen distintas fechas durante el año y se van discutiendo en cada periodo que corresponde la cifra anual o el porcentaje anual y después a medida que pasan los meses se ponen cláusulas de revisiones, que en algunos casos el año pasado se puso 3 cláusulas de revisiones y que todavía estamos inmersos en eso en algunos convenios, en otros ya vamos a tener que empezar a discutir el salario anual. Bueno, Silvina, camping impecable, ¿ya está el porcentaje completo de todo lo que había que edificar? No, todavía nos falta la parte de vidrio y algunos sectores también terminarlo y bueno, vamos a tener que invertir bastante de vuelta en la plantación porque lo que más nos falta es la sombra, ¿viste? Estamos teniendo más de mil personas los domingos con estos calores también importantes que tuvimos, así que bueno, no nos da basto la sombra, ni la mesa, ni la silla, pero bueno, con toda esta parte que pusimos se mejoró un montón y después se está haciendo natación de niños, de grandes, empezó taekwondo, empezó folclore, viene para marzo, patín para chicos y para grandes y la psicopedagoga arranca en un taller hermoso para mayores y después cuando comienzan las clases también para niños, ¿no? Para usarlo a full, más de lo que lo usa la familia, para venir a esparcir, para venir a divertirse, a tomar unos mates, comer un asado en los quinchos que están espectaculares, también darle ese uso importante a las instalaciones. Gracias a ustedes siempre por estar.